hola feliz domingo hoy vamos a hablar de una palabra que a mí personalmente me encanta porque me ha sorprendido y desde que la aprendí la busco en muchos sitios se trata de serendipity si la conoces seguramente también te encantará hablemos de su autor oran's what paul y retomemos en 1754 cuando él está leyendo un libro de hadas donde hay unos príncipes de serendipity que a través de ciertos accidentes siempre están en constantes descubrimientos y para eso pues también tenemos que hablar del neologismo que le pusimos en español que es serendipia esta palabra fantástica que en la RAE se describiría como chiripa carambola algunos le suman la heroica es el bombillo que se nos prende cuando estamos pero en este caso buscando otra cosa y aparece algo fantástico los ejemplos que podríamos enumerar pues está uno muy conocido que es el de newton si no no conoceríamos por esa manzana la ley de la gravedad también algunos consideran que por serendipia llegaron los españoles a américa continente fantástico que vivimos muchos el velcro llegó por serendipia cuando un ingeniero suizo estaba desesperado por el cardo que es esta plantica que se le pegaba la ropa cada vez que salía de su paseo y a través del estudio de esta planta para saber cómo funcionaba encontramos este fantástico velcro que nos ha ayudado muchísimo en distintas prendas y bueno por no irnos más allá vamos a una que nos encanta el post-it que 3M está buscando un pegante muy fuerte para que pudiera hacer otras funciones y se encuentran con lo muy tenis y encontrando esta posibilidad dicen bueno que podemos hacer con este pegante y hoy quien no utiliza el post-it todos nosotros por serendipia de una manera u otra encontramos el camino pues que esta serendipia se siga generando en nuestras vidas que encontremos que descubramos algunos dicen que a través de la tecnología y que todo lo tenemos a mano de pronto se nos puede ir perdiendo pero estoy segura que no por serendipia vamos a seguir investigando y que estos accidentes que se dan normalmente con la imaginación con la creatividad nos lleven a seguir innovando y a mejorar nuestras vidas esta palabra es interesante y si te gusta puedes seguir buscando muchísimas historias alrededor de la serendipia así que te invito para que busques hoy domingo más serendipias a tu lado y de pronto te encuentres una propia un abrazo donde quiera que estés mañana tarde o noche y que sigamos en contacto como siempre que no sea por serendipia que no sea por chiripas sino que sea porque nos buscamos unos a otros encontrando este contenido en las redes sociales que tengas un feliz día chau 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 chau